La viceministra técnica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Lucrecia Ramírez, mencionó que se está avanzando en el sistema de registro para documentar a quienes recibirán la vacuna. Será indispensable que las personas porten su DPI. El documento permitirá tener un registro certero de que las personas recibieron su primera dosis o ya la completaron y están inmunizadas. Asimismo, se les entregará su carné de vacunación. La funcionaria agregó que con este mecanismo se busca que las personas puedan tener la cobertura completa debido a la administración de dosis. El análisis del Ministerio de Salud Pública concluyó con que es necesario mantener la integridad del sector salud para disminuir la mortalidad y carga de enfermedad grave con relación a COVID-19. Las autoridades definieron los grupos priorizados para vacunar de la siguiente forma. Trabajadores de establecimientos de salud asistenciales para casos COVID-19, entre ellos médicos, enfermeros, personal de laboratorio, intendencia y otros, bomberos, paramédicos de ambulancias, trabajadores de funerarias, personal que labora en hogares o instituciones de adultos mayores y estudiantes de ciencias médicas y afines que hacen prácticas en establecimientos de salud, personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores, personas de entre 60 y 80 años teniendo prioridad los de mayor edad, adultos de 18 o más con hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad severa, trabajadores esenciales, adultos sin riesgo aumentado. Las autoridades de salud explicaron que mujeres embarazadas y menores de 18 años no están incluidos por ahora, debido a que se deben esperar los estudios correspondientes para tener certeza si la vacuna es efectiva y segura para este grupo.